Es complicado a veces, pero ahí estamos con la ayuda del Señor, nos ayuda mucho para la predicación y todo esto y la expansión del Evangelio. Ahí vamos con la ayuda del Señor. Bueno hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra en esta mañana. El hermano Marcos siempre lo mete a uno, no nos complique, y no el hermano Marcos, el Señor, porque para él trabajamos. Abramos la palabra del Señor en Génesis capítulo 11, y le decía al Señor, esta madrugada, yo no sé, tú eres el dueño de esta iglesia, yo simplemente soy un vaso, habla a la iglesia. Y me levanté cuando veo al hermano Jonathan en las mismas, yo tranquilo. Amén. El dueño de esta iglesia está aquí en esta mañana. Le damos la palabra del Señor en Génesis capítulo 11, el verso 27, y leemos hasta el capítulo 12 del verso 4. Esto lo está dirigiendo el Señor. Esto es guiado por el Espíritu Santo. Yo decía, Señor, pero ¿qué quieres decir a la iglesia? Y miraba algunos temas, pero el Señor quiere que en esta mañana hablemos de la familia. Verso 27 del capítulo 11 de Génesis dice, Estas son las generaciones de Tared, Tared engendró a Abrán, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y tomaron a Abrán y a Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abrán era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y tomó tarea a Abrán, su hijo, y a Lot, hijo de Abrán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abrán, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Pero que Jehová había dicho a Abrán, Abrán, vete de tu tierra y de tu parentera y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Leamos todos el 3 y el 4, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán perditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abrán como que lo había dicho. Y lo fue con él, y era Abrán de edad de 75 años cuando salió de Arán. Yo invitamos tu mano a Arcos para que sea él orando a favor mío y que sea el Señor hablando en esta mañana. Eterno Dios, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, por el privilegio que tenemos de escuchar una vez más tu santa palabra. Lata con cada uno de nosotros. Obra, Señor, en la vida de nuestro hermano Álvaro. Que mire, Señor, que él pueda predicarnos tu palabra bajo la opción de tu espíritu. Dios mío, Señor, que en esta hora, tu opción se desvorte. Corra por toda esta pobreza. Que esta palabra predicada, Señor, llegue a nuestras vidas haciendo el efecto poderoso. Que el Espíritu Santo quiere hoy en nosotros. Háblenos conforme a nuestra necesidad y tolerancia. En el nombre poderoso de Jesús, y usa a mi hermano con poder. Amén y amén. Cuento, amadas y entusiasmados hermanos. Saludos especiales a todas las visitas en el nombre del Señor Jesús. Y de verdad que nos honra con su presencia. Vamos a meditar en esta mañana, ya tarde, acerca de la familia. El primero interesado en la familia es Dios. El primero interesado en bendecir la familia ha sido el Señor. Pero también hay otro que está interesado en destruirla. Y todos lo sabemos. Y todos conocemos que detrás nuestro siempre hay alguien que quiere destruir las familias. Las familias a veces se destruyen por enfermedades. O aún mismo por el descuido de nosotros mismos. Y a veces le echamos la culpa del enemigo. Hace poco viajaba hacia Noruega con mi hermano y me llamaba una familia. Una hermana que estaba sufriendo cáncer. Estaba. Porque ya el Señor la sanó. Y yo veía como una familia se estaba destruyendo por una enfermedad. Mi esposa me llama y me dice, ¿qué hago? La hermana ha venido a mi casa y está enferma. Yo le dije, llévala al hospital y mire a ver qué resultados da el médico. La hermana en un principio no quería ir y yo le dije, hermano, usted se ha desplazado dos horas hasta mi casa. Pues vaya al hospital y nos aseguramos, pero el que va a hacer la obra es Dios. Pues la llevamos al hospital, mi esposa la llevó y tenía todo el cáncer, lo tenía por debajo del brazo, su seno y toda esa parte. Y aún el médico decía que aún sus órganos internos los estaba afectando. Y que no había esperanza para ella. Y vemos como esta enfermedad comienza como a destruir una familia. Tiene su esposo y tiene dos niños, uno de 12 y otro de unos 10 años. Y de pronto vemos como una familia va perdiendo la esperanza. Y ella decía, hermano, pero si no hay esperanza, ¿para qué entrar en un tratamiento? Si no hay esperanza, entonces ¿para qué esto, hermana? Yo me voy a preparar para morir en el Señor. Y ahí le encargo a mi esposo y mis hijos. Y un momentico, hermana, que el médico puede decir una cosa, pero el que dirige es Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Tenía aproximadamente para vivir un mes. Y eso ya fue en julio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oramos por ella. Con fe oramos. Y el Señor comenzó a orar. Su esposo estaba un poco alejado del Señor. Venía descarriado. Y hoy vemos como de pronto la enfermedad quiso destruir más una familia. Como la enfermedad comienza a dañar. Que los muchachos comenzaron a pensar y a perder materias en la escuela por causa de una enfermedad. Cuando oramos por ella, al otro día la llevamos al hospital y el médico la revisa y dice, pero si es que esta semana el cáncer lo tenía por acá debajo y todo esto, pero ahora ya se ha ido recogiendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oramos por ella de nuevo. Y ahora ha sido sana en el nombre del Señor Jesús. Y vemos como una familia se ha reorganizado su esposo. Está un ambiente espiritual tremendo con el Señor. Sus niños se bautizaron. Y hoy vemos una familia unida en el nombre del Señor Jesús. Ahora, mirando a Abraham, un hombre que fue llamado por Dios y que comienza su peregrinación desde un de los caldeos y en el camino muere su abuelo y muere su padre. Este hombre sabía que perseguía a él o en quien había creído. A veces nosotros pensamos que somos extranjeros. Y a veces pensamos que porque somos extranjeros, de pronto la bendición de Dios no alcanza. Y a veces pensamos muchas cosas y muchos pensamos regresar. Y otros piensan volver al país. Pero usted no sabe, hermano, que usted es bendición para otras vidas. De pronto anoche hablaba con una española y decía, Gracias a Dios los extranjeros me trajeron la salvación del Señor Jesucristo. Gracias a Dios a usted. Abraham, este hombre dejó familia, dejó su lengua, dejó sus costumbres, dejó su país, dejó sus amigos para ir con Dios, para ser de bendición. Porque el Señor le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti, en ti. Amén. Escuche bien, hermano, las familias son benditas en usted. Usted, hermano, usted transporta una bendición tremenda. Y a veces como que no lo creemos. Este sueco, cuando lo vi por primera vez, lo dije, este hombre no hay esperanza en él. Su caballera larga, sucio, una cantidad de cosas. Y yo le hablé, Señor, y me dijo, yo creo, pero hay gente que habla de Jesucristo, hablan de tres, y hablan de un Dios, y invité al culto, y estaba en la casa donde yo mandé a hacer el culto. Me despide y se perdió. A los quince días volví al culto, y estaba otra vez ahí, y me invité y le hablé del Señor, y cuando iniciamos el culto, que cerramos los ojos, el hombre se perdió. La tercera vez, ya el hombre me dijo, me voy a quedar hasta la apertura, pero es que tengo que irme. Y se quedó hasta la apertura, y volví a un maluco y una cantidad de cosas, y como a la cuarta vez, ya el hombre viene afeitado, viene su cabello corto, y bueno, aquí está pasando algo. Y ya se quedó en todo el culto. Y ya me dice, Pastor, préstele su Biblia. Y yo tenía la Biblia en sueco, y le dije, no se la presto, se la voy a regalar. Y me dice, pero antes, escríbale algo. Pues entonces la escribía ahí en sueco, y se la firmé, y ahí la carga. Pero un día, estos días, yo veo que el hombre viene triste al culto, y me dice, usted tiene algo que es mi mundo, que es mi esperanza. Y quiero que oble por mí. Mi esposa hace 15 años le dejó. Mis hijos ya son mayores. Ya unos 18, 20, tengo nietos. Pero el menor ha intentado suicidarse. Y la esperanza está en usted. Yo le dije, pues, si usted que llevamos ahora, ya lo está llevando al culto también. Pero es que nosotros transportamos algo, hermanos. No es cualquier cosa, hermanos. Nosotros transportamos la bendición de Dios para las demás familias. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un muchacho, y este muchacho lo ataca a los demonios, y cuando él le da esas ganas de suicidarse, que no alcanza a llamarme, él corre al hospital, y dice, enciérreme, por favor. Y muchas veces lo he encontrado, se llama Niclas, y me dice, por favor, ayúdeme. Mi padre es un alcohólico, mi madre está perdida en los vicios, y desde los 15 años lucho por mi vida, porque me atacan y quiero suicidarme muchas veces. Desde hace unos 5 años comenzó a dejarse crecer el cabello, y ya lo tenía larguísimo. Y estos días lo encontré, y le dice, ya me corté el cabello, y ya está bien motivado. Pero él sabe que nosotros cargamos algo. Que nosotros llevamos la esperanza de ellos. Amén. Hermano, lo más importante es que Dios ha creído en nosotros. Dios creyó en Abraham y le hizo la promesa. Dios creyó en usted y le ha hecho la promesa. Dios ha confiado en nosotros, y nosotros nos encontramos en Isaías, en el capítulo 6, el verso 5. Y sé que usted se sabe y conoce este texto. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá con nosotros? ¿Quién transportará la bendición? Amén. ¿Quién será el encargado de decir, eme aquí, envíame a mí? Y a veces pensamos que este texto es solo misionero. No, pues que vaya, hermano, a lo que lo programa en los 40. No, hermanos. La misión se comienza desde casa. Yo encuentro un misionero tremendo, llamado Nehemias, la palabra del Señor. Y habla allí la palabra del Señor en Nehemias, capítulo 1. Uno, y ahí vamos a mirar a Nehemias, un tremendo misionero. El pueblo de Israel, cada que pecaba, Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. El pueblo de Israel, cada que cometía pecado, pues Dios los castigaba y los entregaba. Y no era un año ni dos, sino que duraban años en cautiverio. Y los liberaba por mano de alguien, de un hombre, que se pusiese en las manos de Dios, pero volvían y pecaban y volvían a caer en cautiverio. Y dice la palabra del Señor en Nehemias, capítulo 1. El verso 1. Dice, palabra de Nehemias, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de juda, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, y lloré. E hice duelo por algunos días, y lloré. Y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos. En esta hora, atento tu oído, y abierto tus ojos, para abrir la oración de tu siervo, que haga ahora delante, de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, si yo, si, yo y la casa de mi padre, hemos pecado. En extremo, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, y preceptos que diste, que diste a Moisés tu siervo. Nehemias, un hombre que había sido cautivo, por los persas, y que había sido llevado allí, a la capital de Susa, pero un hombre que seguía pensando, en los que habían quedado. Cuando estos hombres habían cautivado a Israel, Israel, a Judá, a Jerusalén, que en sí tiene un significado, la ciudad de Dios. Yo, me viene a memoria este, hombre que descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos, de los ladrones, y los ladrones, medio huerto. Alguien que descendía de las cosas sagradas, hacia las cosas paganas, como era Jericó. Y así había caído Judá, la ciudad de Dios, Jerusalén, había caído, y estaba derrumbada. Y vemos a Nehemias, que él se interesa, y él está como pendiente, ¿quién viene de Judá? Él trabajaba, con el rey, estaba en el palacio del rey, él servía la copa al rey. Uno pensaría, Nehemias, ¿qué necesidad tendría? De preguntar por los demás judíos. Pues se vio en el palacio, atendía el rey, tenía buena comida, buena dormida, estaba bien. Pero él, cuando ve bajar a alguien, de allá, de Jerusalén, pues simplemente, se le acerca, y le pregunta, ¿cómo está el remanente? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están los que quedaron? Las casas, estaban quemadas, y si una casa está quemada, no hay monadores. El templo, de pronto, estaba destruido, y si no había templo, no había culto. Los muros de la ciudad, que significan fortaleza, que significan protección, pues estaban destruidos. Amén. ¡Las mujeres! Hermanos, una casa sin mujeres, eso es, cosa terrible. Hace poco, en febrero, envía a mi esposa a Colombia, a visitar a su familia, y hacía ocho años, no la veía. Y yo me quedé dos meses, pero hermano, terrible, no se lo aconsejo a nadie. Dos meses, me dediqué a la obra del Señor, de norte a sur, para tener todo mi tiempo ocupado, presté a algunos hermanos y hermanas, que me acompañasen, y estuve de norte a sur, pero igual me acordaba de la casa, y sabía que estaba vacía. Y cuando venía a cambiar de ropa, esto colmo, pues simplemente llegaba, y no estaba ni mi esposa, ni mi hija, y la casa vacía. Una casa sin esposa, la verdad que, es muy fea. Sí, y fuera de su clima. Tremendo. Las mujeres, hermanos, fueron violadas, fueron ultrajadas, maltratadas. Los que pudieron escapar a las montañas, se escaparon, y esto le traía memoria a Neemías, los niños, el futuro de una nación, de una iglesia, de cualquier organización, pues habían sido ultrajados, y otros llevados como sirvientes. de pronto, de pronto, eso se ha estado mirando yo, y por eso estoy tan interesado, ahorita en los niños, y yo me estaba dando tantos jóvenes, adolescentes, todo el año pasado, organizamos 16 hermanos, y solo hay 3 adultos. El resto son adolescentes, 12, 13, 16 años, y dispuestos a servir. Y de pronto, estos días, un pastor, me mandó a llamar a su congregación, tiene un local, en el primer piso, que le caben 150 personas, y tiene un local, en el segundo piso, que le caben 400 personas. Y me dice, está interesado en alquilar mi local, y yo sí, ¿cuál me alquila? El de 400, el de 100. Y me dice, yo le alquilo, el de 100. Y yo, me interesa el de 400, y me dice, no, el de 400, no, ese lo necesitamos, para hacer eventos, ahorita salió, una mujer que estuvo, en la cárcel, con unos 40 años, en Estados Unidos, por asesinato, y la vamos a invitar, para que cuente su testimonio, y, entonces, de 400, no, yo, bueno, ¿cuántos son ustedes? Me dijo, somos 15. Yo, 15. ¿Cuántos vienen a un culto normal? 10, 5. Yo, bueno. Eh, ¿cuántos lleva la iglesia? Dice, lleva más de 100 años aquí. Yo, ah, ¿cómo hacen el culto? Porque veía mesas, ahí dentro del culto, del salón, y yo dije, bueno, ¿tienen un lugar para guardar las mesas, para poder hacer el culto? Y me dice, no, el predicador sube al altar, y no son, y mientras la gente está ahí sentada, pues toma un café, y el predicador predica. Yo le dije, la verdad que no hay kilos de hogar. No tienen niños. Estuve en la parte norte, me invitó alguien, eh, de una iglesia, y fui allá. Y yo, claro, yo llegué con dos carros, llenos de jóvenes y niños. Eso grabaron, después me invitaron a, hacer un, un documental en el periódico, y que hiciera programas con niños. Bueno, yo dejé todo quieto, y, pero preguntaba yo por los niños de ellos, no tienen, no lo llevan al culto. Pues entonces la iglesia comienza a morir. Comienza a morir. Y Nehemias como que pregunta también por los niños. Y él se da cuenta que los niños fueron maltratados, cautivos, el futuro se había terminado. Y los que escaparon, pues eran pocos. Y entonces él dice que se sentó. Y lloró. Un misionero. Y un misionero no es solo el que va por allá a esas cordilleras. Un misionero es el que mira a su familia. Y a veces no nos interesa mucho la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Me senté, lloré, y ayunó, oró. Eso es lo que debe hacer un misionero familiar. Sentarse, calcular, orar, ayunar, y velar. Actuar. Amén. Dele una alabanza al Señor. Y esperó. Nehemias dice que esa oración no fue solo porque le contaron. Dice que era día y noche. Y a veces queremos que con una oración se arregle el problema. Hermanos, hay que orar, hay que estar pendientes. Amén. Y este hombre estaba tan triste que ir delante de la presencia del rey, triste, pues eso era un delito. Y él no le importó llegar triste a servirle al rey. Y aprovechando que la reina estaba con él, él le dice, ¿qué te pasa, Nehemias? Pues hoy estás triste y no estás enfermo. Y él le dice, y él aprovecha con temor porque lo podían destituir, con temor porque lo podían matar o qué sé yo. Y él dice, no es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera el verso 2 del capítulo 2. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desiertas? Y sus puertas, consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos. Nehemias no era cualquiera. sabía de quién dependía. Uno hubiera podido decir, rey, mándeme ya o hagamos esto. Pero Nehemias dijo, diríjame Dios. Nehemias se dejó guiar por Dios y dice que oró a Dios antes de pedirle lo que le iba a pedir al rey. Y le pidió un permiso y le pidió cartas para ir a reconstruir la ciudad, los muros. Y entonces el rey le dio cartas y cartas a los del bosque para que Nehemias juece y reconstruyese el muro. Pero en toda obra hay enemigos. En toda obra hay enemigos. En toda obra de Dios siempre se va a levantar un enemigo. Amén. Que te va a defraudar, que te va a decir, no eres capaz, no sirves para nada. Eres extranjero quizás. Y a veces nos atemorizan. Y a veces nos da miedo. Y a veces como que como que medimos las cosas por capacidades o por estudio. Y a veces pensamos ¿qué voy a ser yo capaz de hablarle a un abogado? ¿Qué voy a ser yo capaz de hablarle a un ingeniero? Pero ellos no conocen lo que nosotros tenemos. Un día estando en una escuela en un curso el rector me dio oportunidad y de una le presenté el evangelio. Y después me llamó estábamos en Holanda en una convención y me dices ¿dónde estás? Porque me había mandado una práctica y yo fui y trabajé el doble en la práctica para poder ir a la convención y yo le dije estoy en Holanda en una convención de la iglesia. Me dice cuando vengas tenemos que hablar. Yo pensé que me perdí la práctica. Pues cuando fui al norte me le presenté y ¿qué pasó? Me dijo no, es que he hablado con el periódico y quiero que hagas un artículo acerca del bautismo del nombre de Jesús. ¡Denle un aplauso al Señor! ¡Aleluya! Hicimos el artículo los periodistas fueron a mi casa se sentaron se tomaron un café hicimos el artículo ¡Amén! Pero a veces uno se limita diciendo el rector no, no ese que estuvo en Rusia haciendo inteligencia y una cantidad de cosas y el nombre de él es aún hasta extraño tiene un un nombre militar que le dieron el rápido ¡Snap! El rápido Entonces uno a veces se limita ¡Uy! ¿Cómo le voy a yo a hablar al rápido? Pues le hablamos rapidito ¡Amén! Pero nosotros cargamos algo especial ¡Amén! ¡Nemías! Cuando se fue a Jerusalén a Judá pues él no llegó allá con su caballería diciendo ¡Pilas! ¡Que llegó Neemías! ¡No! Ni la gente se enteraba vieron un ejército que subió una compañía que llegó ahí a Judá pero algunos se preguntarían ¿Y quién es este? Y nadie decía nada Al tercer día Neemías se levantó de noche sin decirle a sus capitanes sin decirle nada a nadie y se fue y comenzó a recorrer la ciudad con algunos compañeros y comenzó a recorrer el muro la fortaleza y el único caballo que iba era el que iba a Neemías pero llegó hasta tal punto de que los escombros no podía pasar la cabalgadura y se bajó de su caballo y siguió a pie por entre los escombros yo veo a Neemías aquella noche calculando mirando cada piedra quemada que habían dejado mirando cada puerta que estaba destruida y haciendo un balance de que le podía servir haciendo de pronto a ver a ver que me puede servir este palito de pronto quedó medio bueno de aquí podemos hacer algo y al otro día se pronunció Neemías y le dijo y reunió la gente y dijo venid edifiquemos usted no sabe que el señor un día descendió del cielo y nosotros que estábamos peor que escombros peor hermanos él nos miró y nos calculó y por eso hoy podemos decir que somos una iglesia templo del señor dale ese aplauso al señor él calculó los escombros lo que había en nosotros que éramos igual a nada pero él calculó y vio que de nosotros podía hacer algo y dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia bendito sea el nombre del señor Neemías comienza a trabajar y entonces por ahí se levantan los enemigos a despreciarlo y a decir si una zorra se sube por el muro que está levantando Neemías pues entonces eso se va a caer y vamos y vamos a atacar a Neemías y vamos a matarle y vamos a hacerle una emboscada a Neemías porque él no va a levantar los muros y comenzaron a hablar mal de Neemías pero Neemías no prestaba atención ¿sabe cómo comenzó Neemías a levantar el muro? por familias las familias la familia los sacerdotes levanten de tal puerta a tal puerta la familia tal de tal puerta a tal puerta y usted lo puede mirar en la palabra de Dios cuando el muro iba a la mitad pues entonces es donde se levanta Tobías y Zambalad a decir que los iban a atacar pensaron que Neemías iba a salir corriendo e incluso sobornaron unos falsos profetas a decirle Neemías escóndete escóndete en el templo y eso era pecado y Neemías no hizo caso porque él sabía que si entraba a esconderse en el templo era pecado contra Dios ¿y qué hace Neemías? pues entonces organiza las familias bueno allá hay un lugar bajo entonces mandemos esta familia allá por allá mandemos otra familia allá otra familia haya otra y vamos a estar listos cuando el enemigo nos ataque pues vamos a tener las trompetas y donde suene la trompeta porque estamos a gran distancia dice la palabra pues entonces todos acudiremos donde suene la trompeta pero se organizaron por familias la familia amén una trompeta sino de anuncio en Suecia las trompetas suenan todos los lunes el primer lunes a las 3 de la tarde el día que suene la trompeta puede ser el mismo lunes primer lunes de cada mes si suena a la 1 de la tarde corran si suena un domingo corran si suena tal día corran y tienen grandes fortificaciones para esconder la gente todos los hospitales tienen sótanos con puertas de hierro y muros gruesos y ellos están preparados para algo y pero la trompeta suena todos los lunes primer lunes de cada mes a las 3 de la tarde suena 3 veces entonces ya uno sabe y se acostumbra y dice bueno no ha pasado nada gracias a Dios porque estamos en riesgo de cualquier explosión atómica de estas plantas nucleares que tienen ya hace poco nos libramos de una casi se estalla por algo nos envió el señor allí a ese país ha pasado algo que me ha llamado la atención esta semana pasadas los renos están en la parte del norte están en toda la cordillera de noruega con rusia y finlandia y allí están todos los renos y sus dueños son los en español serían indígenas pero ellos no se llaman indígenas sino que tienen otra palabra en sueco más bonita y ellos son los dueños de los renos tienen helicópteros tienen motos tienen los controlan vía satélite y todo esto cada quien sabe cuál es su reno usted encuentra manadas de 100 200 pero hace poco algo espantó a todos los renos algo que ellos dicen algo sobrenatural viene contra la tierra y todos los renos huyeron hacia la costa y en las costas están las grandes ciudades pues las ciudades están así llenas terrenos y están asustados pero a nosotros no nos atemoriza porque esos animalitos conocen la voz de Dios eso que no haya nevado este año de todo este tiempo eso es un anuncio del Señor por eso es que nosotros debemos de afanarnos a entregar el mensaje no dormir este hombre Nehemias pues comienza la reconstrucción por familia levanta el muro y después dice bueno como el enemigo nos apremia pues la mitad trabaja y la mitad vigila y vamos a estar pendientes pero aquí no va a pasar nada y donde suene la trompeta pues allí nos uniremos como un solo hombre y pelearemos y después y después encontramos en la palabra del Señor que este hombre Nehemias este gran misionero hace una dedicación de todo lo que hace a Dios y dice que el pueblo decía amén y le dieron la ley de Moisés y le dieron y hicieron culto a Dios pero cuando se hizo el culto a Dios cuando había seguridad cuando había fortaleza no esperemos que una familia destruida venga con libertad a adorar a Dios no hay libertad pero hermanos en esta mañana o en esta tarde yo les ruego en el nombre de Jesús coja un corazón misionero a veces vemos los jóvenes hermanos a mi me duelen mucho los jóvenes y vemos los jóvenes que están sonando la trompeta con dificultades y no acudimos a su llamado vemos los jóvenes con problemas y no oramos por ellos los criticamos vemos familias destruyéndose y corremos a contarle al hermano Marcos cantidad de cosas en vez de correr a ayudarlos en vez de ir a esa casa a llevar una palabra de aliento y eso sí que duele hermanos saber que hermanos hay hermanos que en vez de ayudar se dejan usar por el enemigo bendito sea el nombre de Jesús ojalá le tocase como a mí de pronto muchas veces el llamado puede llegar a las 10 de la noche 11 de la noche y mi esposa vamos cinco horas medio de la nieve de la oscuridad pero vamos a apoyar una familia no importa y a veces cuadramos el sur pero se nos prende el norte y cuadramos el norte y se nos prende la mitad pero así nos lleva el señor yo creo hermanos que en esta mañana usted debe ser un misionero sabes que hizo este hombre Tobías el enemigo de la construcción de la obra pues cuando vio que Nehemiah no prestaba atención le mandó cinco cartas invitándolo venga compartamos en alguna de las aldeas y venga compartamos y Nehemiah dice no señor si yo voy esta gran obra se pararía y a veces nosotros escuchamos el llamado de Tobías a veces lo escuchamos y lo atendemos y vamos y compartimos con él y la obra se para su familia nos entretenemos en otras cosas y a eso no nos ha llamado el señor el muro de su casa puede estar en grietas como también puede estar destruido como el de Jerusalén y si no hay muro no hay adoración y así puede estar el templo levantado pues no hay seguridad usted podrá decirme hermano pero yo voy cada ocho días al culto si es verdad ellos tenían el templo lugar de adoración pero no hacían el culto que debían de hacer hasta el día que no levantaron los muros y hubo seguridad que el señor nos ayude a levantar muros para nuestra familia mire lo que dice la palabra del señor en ese quiel ya para ir terminando hermanos y yo en esta tarde quisiera que nos comprometiéramos con el señor dice la palabra del señor en ese quiel capítulo 22 el verso 30 y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado que levantara muros amén hombre y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y que pasó hermanos que duro que el señor no encontró a nadie que duro que en esta mañana el señor esté buscando entre las familias alguien que levante un muro alguien que se ponga en la brecha como Nehemias Nehemias no dijo el pueblo pecó Nehemias dijo hemos pecado gravemente él se puso de frente a Dios y dijo el pueblo ha pecado él se pone en medio de Dios y el pueblo y dice es que hemos pecado contra Dios por eso es que hemos sido destruidos pero en esta mañana el señor sigue buscando entre nosotros alguien que quiera ponerse alguien que vea un problema y no corra solo un pan del hermano marco sino que corra a Dios primeramente corramos a Dios señor aquella familia es mejor ir a tiempo que lamentar después dice la palabra del señor en segunda crónica es un texto que me gusta demasiado el verso 7 el capítulo 7 el verso 14 y con esto terminamos hermanos en esta mañana yo hermanos yo no sé usted que piensa en esta mañana pero yo como Josué digo yo y mi casa serviremos a Jehová usted escoja hoy hermano pero ojalá escoja servir a Dios también dice la palabra del señor en el capítulo 7 segundo libro de crónicas dice si se humillare mi pueblo bueno vamos a cambiarle en esta mañana en esta tarde no digamos pueblo si se humillare mi iglesia si se humillare mi familia amén si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado usted no lleva cualquier cosa hermanos usted lleva y va en el nombre del señor y oraren y buscaren mi rostro los problemas no se solucionan solo con hablar se solucionan en la presencia del señor y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su familia sanaré su tierra habrá salvación en la familia habrá liberación en la familia y podemos y podemos venir a glorificar a Dios yo voy a invitar a los cabezas de hogar con su esposa hermano en esta hora y vamos a orar por la familia hermanos coja su hijo y el que quiera venir a la presencia del señor aquí hay uno mayor que el templo el dueño de las familias el que dio la promesa está aquí el que ayudó a Nehemias está aquí en esta tarde y quiere levantar muros quiere ayudarte quiere darte solución a tu problema y vamos a hacer un voto con Dios es con Dios hermanos es con Dios que vamos a hablar en esta tarde y vamos a decirle señor aquí estoy y yo y mi casa serviremos a Jehová no vamos a servir a ningún otro vamos a servir al señor vamos a elevar un ruego en esta mañana al señor que nos ayude que ayude a nuestros hijos no perderemos uno más bendito soberano Dios bendito soberano Dios